En BAC compartimos el valor de la superación. Cuando pequeño, al igual que muchos niños, soñé con ser piloto. Y conforme fui creciendo, ese sueño se fue haciendo más lejano porque la realidad era otra. Recuerdo cuando estaba en la escuela, que al frente, allá en la escuelita de Palmar Sur, al frente estaba la pista de aterrizaje y ahí veíamos los aviones que llegaban en esa época, los vuelos locales, de la AXA, de AVE, etc. Pero después de que salí a la escuela tuve que trabajar y tenía 13 años, así que la realidad era bien dura y había que trabajar. Y tenía claro que el costo para estudiar aviación no era barato, así que por ahí ese sueño se suspendió. Y no fue sino muchos años después, estando en la policía, que me encontré con un ángel de la guarda, digo yo, porque a esta persona la quiero como un padre o particularmente más que un padre. Y ese ángel de la guarda, tengo que decir su nombre, que es el coronel Armando D'Ambrosio, y fue el que me brindó la oportunidad de una beca para estudiar aviación. Y cuando empecé, bueno, de ahí han pasado muchas cosas, tanto dentro de la policía como fuera de la policía. Tuve la oportunidad de volar en la compañía bananera como piloto ejecutivo de esa compañía. Después también tuve la oportunidad de volar en la línea aérea con la AXA. Y para mí volar en la línea aérea significó como estar en la selección, comparándolo con el fútbol. Para muchos pilotos la ilusión es volar helicóptero, ir a fumigar, en fin, otro tipo de aviación. En mi caso yo quería volar la línea aérea, soñaba con viajar un poco más y volar jet. Y tuve esa oportunidad que definitivamente la disfruté hasta el momento en que estuve ahí. Por circunstancias especiales de la compañía que debió de suspender la operación en algunos equipos, entonces tuvimos que cambiar de horizontes. Y nuevamente, nuevamente volví a la pasión mía también, que ha sido la policía. Y aquí es donde yo he tenido esa grata experiencia desde el año 76, que fue volar con un presidente de la República, con don Daniel Oduber. Fue un volo inesperado porque andábamos en una gira, y de un momento a otro llegó el presidente que andaba en helicóptero, pero el helicóptero tuvo un problema, un desperfecto y no lo podía utilizar. Y entonces me dijo a mí, estamos en una hacienda, Altamira, ahí en la zona de San Carlos, y me dice, capitán, tiene que llevarme a Ciudad Quesada. Fue una impresión increíble para mí la semejante responsabilidad que significaba. Además que yo era un piloto que estaba relativamente empezando. Es diferente a estas alturas. Y bueno, para mí ese traslado que duró como 15 minutos, y para mí fue toda una eternidad, fue una experiencia muy grata porque nunca en mi vida había esperado yo tener esa posibilidad de trasladar a un presidente de la República. Y para mí eso fue lo máximo. Sin embargo, la vida me dio más bien a que ser el primero de 10 presidentes. Así que creo que ese ha sido todo un récord. Muchos, en la gran mayoría, los trasladé en los aviones acá de la policía. Otros cuando volé en la línea aérea. En el caso particular de Don Pepe, volé con él ya siendo expresidente. A principios de los años 80, con el avión este de la compañía Bananera, lo llevé a Golfito. Fue una única oportunidad, pero una gran satisfacción también porque estamos hablando de uno de los personajes más importantes de Costa Rica en los últimos años. Y bueno, y sin menoscabo de los demás presidentes, por supuesto. Pero he tenido ese inmenso honor, ese privilegio que Dios y la vida me deparó. Así que me siento muy, muy, muy realizado por ese trabajo que he hecho durante todos estos 40 años de estar involucrado en la aviación. Pues a mis hijos y a mis nietos, el único consejo que le puedo dar es que los sueños que tengan son realizables. Y en esto hay una palabra que se llama disciplina. Y para mí la disciplina encierra muchas cosas. La disciplina tiene que ver con muchas actividades de la vida. No sé por qué, pero yo todo lo encierro alrededor de eso. Para mí existe disciplina hasta para leer un libro. ¿Cuántos libros habrán quedado a medio camino? ¿Cuántos empeños en hacer algo? Yo veo cada año que los gimnasios se llenan de gente que quiere hacer ejercicio, que quiere bajar peso. Y son tres meses y después ya se termina eso. La disciplina en la puntualidad. La disciplina en los sueños. Porque hay dos cosas. Es decir, va el de la mano. No hay nada de la casualidad. Por supuesto que hay un Dios que todo lo puede, que todo lo guía. Pero tiene que combinarse también con una parte nuestra. Y esa parte nuestra tiene que ver con eso. Tiene que ver con disciplina, con realizar las cosas que uno quiere en la vida. Algunas, por alguna razón, no se logran. Pero por lo menos se hace el intento. Por lo menos uno dice, hice mi mejor esfuerzo. Y por alguna razón Dios sabrá por qué. Más adelante lo entenderé. Pero lo intenté. Así que en algunos casos habrá satisfacción. Y si no, pues por lo menos el haber realizado el esfuerzo. Que también eso no deja de ser satisfactorio. En BAC compartimos el valor de la superación.